Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda, una vez más saludándolos del Level 7. Y pues como pueden ver, ahora les traigo estas figuras, que son de un juego que se llama Heroclix. Tal vez muchos no los conozcan, pero es un juego de miniaturas. Son batallas de superhéroes contra villanos. Sin más, comenzamos. Listo amigos, ya estamos aquí de regreso y pues bueno, como pueden ver, aquí tenemos estas figuras. Son miniaturas, son pequeñas, aproximadamente miden como 4 centímetros, 3 y medio, 4 centímetros. Pero son un poco más grandes por la base. Y pues bueno, en este caso tiene la bomba ahí. Es Catwoman y Poison Ivy, de su versión Boomshell. O sea, montadas en una bomba. Y pues bueno, aquí las tenemos, las voy a presentar. Aquí tenemos a Catwoman. Si pueden ver, ahí abajito, viene un gato. Está muy, muy cotorro, muy padre, muy tierno. Están bien hechas estas miniaturas. El esculpido es muy, muy bueno. Aquí tenemos a Poison Ivy, para que la puedan ver. La verdad es que estas figuras me encantan. Es un juego de estrategia. Tal vez no sea muy conocido por ustedes, pero sí hay muchos, muchos, muchos fans alrededor del mundo. Y se hacen torneos también. Pero pues yo casi ahorita no he tenido tiempo de jugar. Cuando juego, cuando tengo la oportunidad, juego con linternas verdes. Tengo un equipo de Green Lantern Corps. Y con Avengers. Pero tengo una gran, gran colección de chicas. Ya sean villanas o heroínas. Y ahorita quise mostrarles estas, así rápidamente. La verdad es que me encantan. Creo que tengo más de 300 figuras. De puras chicas. Y espero pues mostrárselas poco a poco. En estos, en estos videos. Si les gusta, pues déjenme algún comentario. Para que siga subiendo más videos de estas, de estas figuras. Y para que las puedan disfrutar con, conmigo. Estas figuras vienen con, con su tarjeta. Aquí incluyen una, una tarjeta donde vienen sus poderes y habilidades. Ahí vemos a, dice, DC Comics, Catwoman, Boomshells, Gotham City. Esas son unas palabras claves para el, para el juego. Nombre real, Selena Di Gatti. Ahí vienen varias, ahí vienen varias habilidades. Vienen obviamente en inglés. En la parte posterior, tenemos aquí la, la imagen de la figura. Ahí se puede ver también el, el gato. Una, aparición significativa. DC Comics, Boomshells, número 10, en el 2016. Y pues bueno, aquí vienen los, los poderes que tiene. En donde, aquí en el este, se llama Dial de Combate. Entonces aquí, adentro, vienen, permítanme tantito. Vienen, vienen unos, unos iconos, si pueden verlos. Es una, una, una bota. Un puño, un escudo. Un rayito, un número 3. Una como, como pequeña explosión. Una, una X y una estrella del lado izquierdo. Eh, adentro trae unos números. Y vienen, este, remarcados con colores. Cada color es un poder especial. Pero pues bueno, eso ya sería adentrarnos mucho en, en las reglas del juego. Creo que eso no, no les gustaría mucho. Miren, aquí tienen a, a Catwoman. Y como si, pero la cámara no quiere enfocar. Vamos a ponerle esto detrás, a ver. Ahí está, ahí está el gato. Para todos los amantes de los gatunos. Y aquí tenemos a, la señorita Selena. Selena, diga ti. Y acá tenemos, permítanme tantito. Esta es la tarjeta de Poison Ivy. Igual, Boomshare, científica, Ruinen, Pamela Haisley. Y lo mismo, sus, sus poderes. Aquí vienen descritos, la imagen. Y por detrás tenemos igual a, la imagen de la miniatura. Y sus poderes. Una, aparición significativa. En DC Comics Boomshare, número 5, del año 2016. Y aquí tenemos a la, la miniatura. Vamos a ponerle, para que se vea. Ahí la tenemos. La verdad es que están muy, muy bien hechas estas miniaturas. Me gustan bastante. Y pues bueno, espero que les guste. Es parte de la, de la colección. Iré subiendo más videos. De, de mis miniaturas. De, de mi colección de, de chicas. Y a ver si en algún otro les muestro mi colección de, de los Green Lantern Corms. Y de, de Avengers. Va que va. Aquí se las dejo. Vamos a ponerlas a, a bailar un poco. Ajá. Ok. Bueno amigos, creo que eso es todo por ahorita. Un saludo a todos mis amigos de YouTube Amino. A todos mis suscriptores aquí en el canal. Muchas gracias. Este, se los agradezco. Eh, ya vamos paso a paso. Ganando suscriptores. Gracias por seguirme. Y pues bueno, sin más me despido. Y ya saben que yo no les diré que le den like, que se suscriban, que comenten o que compartan el video. Si les gustó, ustedes sabrán que hacer. Hasta luego. Amo a los gatos.